La actriz Christian Bach sorprendió a sus fieles seguidores en internet cuando tuvo a bien reaparecer después de causar impacto al revelarse los detalles sobre una enfermedad que padece. Todo comenzó cuando Christian Bach utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto en la que mostró cómo se ve en la actualidad tras retirarse del mundo del espectáculo. La actriz Christian Bach lleva algunos años fuera de la actuación, ya que lucha contra una enfermedad que ocasionó que la mitad de su cuerpo permanezca inmóvil. Con el fin de conocer más sobre la situación de la artista, un amigo cercano a la familia de Christian Bach narró a TV Notas que la actriz pelea contra una enfermedad degenerativa en los huesos, de la que por supuesto no brindó más detalles. La fuente cercana a Christian Bach aseguró que su familia no duda en darle el apoyo que necesita y la cuida en todo momento, lo cual anima a la estrella. Christian Bach le deseó una feliz Navidad a sus fans quienes están al pie del cañón tratando de saber sobre el estado de salud de la actriz. La alegría se desbordó en Instagram cuando Christian Bach apareció junto con sus hijos y su esposo, Humberto Zurita, en pleno abrazo en la sala y con un fastuoso árbol de Navidad. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos cibernautas escribieron palabras de aliento para Christian Bach mientras que otros usuarios desearon que el artista regrese a la televisión. La publicación sobre la feliz Navidad de Christian Bach se hizo acreedora a más de 2.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 48 horas. Fotografía, Instagram con información de MSN, El Debate y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.